Música Vuelvo de tierra muy lejana donde aclés Vuelvo a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al creer En los cercanos y promesas del amor Rumbo al olvido que es un mal campo al sufrir Así llevando en mi amargura En tu recuerdo de aventura Que en otro tiempo junto a mi creí vivir Fui el esclavo de tu corazón A tu cabrillo conmigo Y me pagaste contra el infierno Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí La delicia que es embriagar Y el placer que sentí Mi dolor de coagular Mi mario un solo Dios Lo sentí para amar Pero mi alma dejó Su pureza a conservar Y así pronto llegó Su tristeza a olvidar Converte a desptem Música Música ¡Gracias por ver! Y me pagaste con traición hoy Juraba mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer Fuerte aplauso para Camila Mesías Gracias por ver el video